Medio centenar de viviendas en la comunidad La de Majagua, en la ciudad de Manzanillo, se incluyen en el programa constructivo de la provincia de Granma de nuevos asentamientos poblacionales. Se trata de unas 20 de nueva creación en esa zona y el resto recibe una reparación que permitirá mayor confort a sus habitantes. Aquí se está construyendo la empresa del MECON, brigada número 3, construcción y montaje. Y tenemos dos brigadas de apoyo, la brigada 1 y la brigada 2 de Bayama. El sistema es tipología 4, hecha por bloques de hormigón combinada con madera. Empresas constructoras de la provincia ejecutan el programa que deberá concluir el próximo 10 de octubre, cuando los cubanos conmemoremos el inicio de las gestas libertarias. Se ha realizado un fuerte movimiento constructivo para la vivienda entre la fuerza del MECON y la empresa provincial de la construcción del pueblo popular, ya que tenemos en cuenta el estado que tenían las viviendas y se ha dado mantenimiento capital a 31 viviendas. Es decir, cambio de carpintería, fachada, sanitaria, hidráulica y otras acciones constructivas desde el punto de vista de mantenimiento a 31 viviendas. Y se están construyendo 20 nuevas viviendas, 12 viviendas, tipología 4, de nuevo tipo, que la están haciendo el compañero del MECON, y 8 viviendas del tipo Sandino, tipología 1. Unas 300 personas residentes en la comunidad La de Majagua se benefician con la reparación de viales, el consultorio médico, la escuela y otras obras. Un mantenimiento general a propósito del grito de independencia hace 150 años de Carlos Manuel de Céspedes. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.